¡Suscríbete! Cuando eras bueno, mirabas en hilo ropa Ahora la más caraspe es de posi de ropa Es de los tristes, manos tristes de tu casa Que hasta los tuyos se desplazan A veces yo pensaba, rap onda, te juro que es la mejor plaza Te escucho rapear y se me pasa No entiendo cómo me entiendo tan malo Y encima es el relleno del freestyle No tiene técnica, juega en escena, ni tampoco punchline Fox cagó la apuesta, debiste darle amor de Kyle De los tristes que quedan, este vale dos monedas Te digo las verdades porque al pincho me llegas Maldito Judas, en un árbol para ver si te cuentas Yo no soy Judas, yo soy ese rapero que hace que la gente se quede muda En cambio hermano, sabes, tu gente es muy testaruda Porque te gritan hermano, todo y hasta te saluda Te vuelvo a decir algo, mano, que verdad Tú no me hables nada de una nacional No te he visto en nacional, tampoco internacional Y rap onda hermano, yo la logré fundar No me hables de nada Oye, a mí me gustó Si a Fox ahí solo lo tengo de organizador Solo con amor Así que no haces tu palabra, solo con rencor Estás en Magdalena Y este es mi sitio Ahorita te vas a tirar también al precipicio Magdalena La primera batalla en mi free Y la última, pero para ti Vuelta, vuelta, no hay vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta Vamos en tres Dos Y uno Ahora me toca atacar Quiero que respondas A ver el alestar Eres tal vez de estatura muy alta Pero aquí en la batalla no resaltas Te falta, adaptas, te cantas Sabes que te rapeé hermano Y te mando hasta canta Alcantará Yo soy Como Malchín hermano Y tú eres solo un boy Y tú los prismes me salen hermano Yo represento siempre A todo el rap peguano Tú solo hablas y dices que yo no tengo técnicas Mientras que tu rima siempre me suena A mi patrón Y tú eres más grabada que un paro Hermano Por eso en la batalla ni le tiro varo Me ganó ni picho y no pronuncié mal Y yo lo tengo claro ¿Qué hago? Limpiar la mierda que estos me dejaron Si no, ¿cómo hacerlo? El rap tiene criterio Y mucha gente quiere vivir esto aquí del medio Es el rap comedia En contra del rap serio Son mejores amigos Con denuncia de por medio Tiempo Es la única forma que tú compras Y la gente ya no te da vida en el centro Hermano, vete No rapeas, no eres apuesto Y ya no ganas nada No tienes ni tus impuestos Tiempo Atrás, atrás, atrás Para la base Está buena esa pista Dos, uno Pasa sillo Muchas gracias